Lo que están haciendo los grupos piqueteros, los gerentes de la pobreza, es pelear por plata, por plata. Yo me acuerdo cuando grabóis, hablando de plata, hipócritamente, llegó a decir que le hacía un poquito de ruido la fortuna de los Kirchner. Lo que vimos hoy en la calle, en términos de Cristina, es una guerra del modelo choriplanero, muchachos. Hoy presenciamos una descarnada lucha de poder entre organizaciones piqueteras, entre gerentes de la pobreza. Y la discusión fue quién tiene el aparato más grande, quién junta más gente. Mirá lo que era esto. Cuadras y cuadras y cuadras. ¿Quién moviliza más? ¿Quién tiene más banderas? ¿Quién le saca más guita al gobierno? ¿Quién consigue más planes? Insostenible. Y mirá lo que era. Mirá lo que es el dron ese. Tremendo. O sea, los dueños de la calle, que son cuatro, cinco, seis, no más, se están disputando la poca caja que queda. Grabois, Pérsico, Beliboni, Menéndez, Alderete. O sea, kirchnerismo, peronismo, izquierda, se disputan cajas jodiendo a la gente, a vos, trabajador. Dato, hubo 4.300 piquetes en los primeros seis meses del año en todo el país. Fijate, ahí lo tenés, no me creés. 400 en enero, 400 en febrero, 800 en marzo, 900 en abril, 800 en mayo, 900 en junio. Ahí tenés la disputa de poder jodiendole la vida al tachero, al colectivero, ambulanciero, remisero, motoquero, oficinista, abogado, escribano, al laburante. Nunca te olvides que Grabois, Grabois, confesó que todo esto era por guita. Lo que están haciendo los grupos piqueteros, los gerentes de la pobreza, es pelear por plata, por plata. Yo me acuerdo cuando Grabois, hablando de plata, hipócritamente, llegó a decir que le hacía un poquito de ruido la fortuna de los Kirchner. Al día siguiente de esta nota, un timorato cobarde Grabois pidió disculpas. Dijo, no, lo que pasa es que fue una respuesta torpe, imprudente, le pidió disculpas. Ahora, fijate que a todos nos hace mucho ruido la descomunal fortuna de la familia Kirchner. Nadie habla de la fortuna que ganaron estos años los gerentes de la pobreza, ¿no? ¿Vos sabías que el año pasado Pérsico, Emilio Pérsico, que es secretario de Inclusión Social, Economía Social, ganaba 341 mil pesos por mes? Y hoy, actualizado, el salario de Pérsico está arriba de 500 mil pesos por mes. Bastante bien, ¿no? ¿Te parece coherente que un tipo reciba 500 lucas por mes y al mismo tiempo administre los planes sociales? ¿No es conflicto de interés? Si Evita los viera, ¿no? Mamita. ¿Quién dijo el otro día eso? Si Evita los viera. Pero el problema central para mí no es ese. Para mí el problema central es que el modelo este que Cristina llama, a mí no me gusta decirle Chori Planero. Pero Cristina dijo, Chori Planero está terminado. El Estado paga todos los meses, escuchá, ¿eh? Escuchá bien, por favor. 30 millones de cheques. 29 millones 930 mil cheques. No me crees. Fijate. Ahí lo tenés desglosadito. Uno por uno. Planes sumar, AUH, jubilaciones, empleos públicos, tarjeta alimentar. Ahí lo tenés. Potenciar trabajo, progresar, pensiones, tarifa social, programa nacional de empleo, primera infancia. ¿Ves? Que no te estoy mintiendo. Dato oficial. La suma de todo eso da 30 millones de beneficios sociales sumando planes, jubilaciones y empleo público. Ahora, ¿cuánta gente en Argentina paga impuestos? La seguridad social. 12 millones de personas. Conclusión. Somos 12 millones de contribuyentes, esto está mal, ¿eh? Sosteniendo 30 millones de cheques. Esto es, pero no es algo opinable, matemáticamente inviable. No es una opinión, es un dato. Esto es matemáticamente inviable. No es sostenible en el tiempo, pero no es algo que yo opine. Es un dato fáctico. Ahora, no conforme con esto, el kirchnerismo dice no alcanza más planes, más Estado, más subsidios. Cristina pide salario básico universal. Esto es la nueva, ¿no? Salario básico universal. Hay que darle, además de todos los planes que ya se dan, 14 mil pesos por mes a 7 millones de personas. Están locos. Esta gente está loca. ¿Cómo lo pide? Con los voceros. Apareció Grabois, apretar, querida Bataki, dos puntos, te banco, qué sé yo, pero, pero, cazá la virome y firmá el salario básico universal. ¿Qué dijo hoy Larroque? Escuchá la amenaza del cuervo Larroque. Tremenda. Otro vocero de Cristina. En dos meses debería salir el salario básico universal, por decreto o por ley. Si no, mirá la amenaza, ¿eh? Esto va a tener consecuencias graves y profundas. Amenaza Larroque. El conurbano no da más y solo le damos aspirinas y ponemos jurita. Larroque, ¿por qué no le decís esto al ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires? Fíjate, ¿quién será? Que el conurbano no da más. Estuvo Larroque. Insiste el cuervo. Necesitamos que el cirujano opere con celeridad. ¿Te queda claro, Alberto? Cristina necesita más planes. Cristina necesita la platita para alimentar el núcleo duro. El plan platita, ¿te acordás de las elecciones? Diminuto, un poroto, chiquitito, frente a esto que viene. Tengo una adivinanza para vos. ¿De dónde va a sacar la plata el gobierno para pagar este salario básico universal? La respuesta de este gobierno a todo es impuestos. Más impuestos. Viste que ahora anunciaron dólar turista de 35 a 45. ¿Eso qué es? Impuestos. Más impuestos. Vos fijate cómo se compone el precio del dólar, ¿no? Vos tenés el dólar oficial, que ya lo perdí, creo que está 135. Acá lo tenés, sí, 135. A eso sumar el 35% lo impuesto al país y ahora un 45% impuesto, todo impuesto, todo impuesto. Esto lo hacen porque necesitan cajas, se quedan sin reservas. Porque el populismo sin recursos se muere. El populismo sin recursos se muere. No saben gobernar sin plata. Por eso la presión fiscal no tiene límites. Esta gente es voraz, insaciable, siempre más quieren más, exprimen al sector privado. Por eso insisto que el modelo este que Cristina llama choriplanero está terminado, está agotado. No hay manera que termine bien porque un día la gente que trabaja se cansa de pagar impuestos para sostener gente que no trabaja. Repito, 12 millones de personas trabajando para mantener 30 millones de cheques. Inviable. ¿Cuál es el impuesto más danino de todos? El impuesto que hoy vimos, inflación, mirá el dato, junio, 5,3%. ¿5 hasta dónde? Y este dato es viejo, porque ahora viene julio. Inflación, primero 6 meses del año, 36%. Pero el dato más fuerte, fíjate, es en el último año, 64%. Vamos, acordate lo que te digo, vamos a extrañar este número. Ya sé que crees que estoy loco. Vamos a extrañar este número muy breve. Decir que el presidente había declarado la guerra, ¿no? Fíjate lo bien que salió la guerra contra la inflación. Dale. Séptima inflación más alta del mundo. Muy bien, muy bien, Alberto. Viene. Líbano, Sudán, Venezuela, Siria, Zimbabue, Turquía y Argentina. Esa no es. Te la leo yo, no te preocupes. Líbano, 211. Sudán, 199. Venezuela, 170. Siria, 139. Zimbabue, 131. Turquía, 78. Argentina, 64. Séptimos en el mundo. Campeones. Muy bien. ¿Qué hace el gobierno con esto? Obviamente, la culpa, ¿quién la tiene? Nunca ello. A ver, señora Cerruti, con el mayor de los respetos. Hoy es una dama. Y si prueba leyendo la carta orgánica al Banco Central, no muerde. Yo prometo que no va a morder. Es un libro, no muerde. Es una carta orgánica. Artículo tres, fíjese, lea. El Banco Central tiene por finalidad promover la estabilidad monetaria. Déjense de joder con las empresas, el diablo, Aranda, Pagliaro, la guerra, el fondo monetario, la pandemia. El problema son ustedes, que no paran de emitir. El Banco Central, ¿sabe quién tiene que cuidar el valor de la moneda? El Banco Central de la República Argentina. ¿Qué hace el gobierno? Un festival de papelito pintado que revienta la economía y genera una inflación de 64 puntos. Lean la carta orgánica al Banco Central. Vea, señora, las consecuencias de este gobierno nefasto. Fíjese, ¿eh? Inflación en Argentina. 4 en enero, 5 en febrero, 7 en marzo, 6 en abril, 5 en mayo, 5 en junio. Yo creo que eso de julio es muy discutible. Rabanal ahora me va a decir, mirá lo que te digo, ojalá de 7% en julio. Es un desastre esto. Vean los aumentos en la primera semana de julio, no lo van a poder creer. Menos mal que, como dijo Alberto, la inflación está bajando, ¿no? Ojalá entendamos que la inflación igual no es el cáncer, ¿eh? La inflación es la consecuencia. La enfermedad que alguna vez hay que extirpar es el populismo. En serio lo digo. El populismo ha generado un modelo cultural de gasto total que está terminado. Lo digo convencido esto, ¿eh? Ese modelo que Cristina llama choriplanero, a mí no me gusta choriplanero, yo le digo populismo. Es la verdadera causa de este desastre. Hasta que eso no termine, seguiremos cavando nuestra propia fosa. Se los digo muy en serio, no falta mucho para alcanzar el 200% de inflación que tiene el Íbano. Piénsenlo.